Como ya estamos en el mes de la asustación De pedir dulces Bueno, nosotros no porque ya estamos ancianos Pero bueno, entienden el punto En el mes en el que salen las paletas Drácula Me agarró la nalga Les traigo el resumen de la película de Bayonetta También conocida como La Bruja Ricolina Sabrosonga Que tiene más de 500 años Y si quieren me pueden dejar en los comentarios Sugerencias de este tipo de películas Que sean como de suspenso, que tengan monstruos, demonios Y cosas por el estilo para ver si le hacemos resumen Espero que sean de anime, claramente Hace muchísimos años en una ciudad de Europa Llamada Bigrit o Bigrit Como le quieran decir, existieron dos grupos Uno eran las brujas Que eran las seguidoras de la oscuridad Y los otros eran los sabios, los seguidores de la luz Los sabios estaban con ayuda de los ángeles Y las brujas pues ya saben Con los demonios Pero el equilibrio se rompió cuando Una bruja y un sabio hicieron el delicioso Y resultó que tuvieron una hija Entonces todo se fue a la verga Porque comenzó una guerra Que al final terminó con la extinción de ambos bandos También cuentan que la niña que nació de esto Terminó con el poder del ojo izquierdo Y que tiene que ver el ojo izquierdo de esto Resulta que hay una leyenda en la que cuentan de que Hay dos ojos, el ojo derecho y el ojo izquierdo Y que cuando ambos se junten Renacerá un tal Jubilus O sea, creo que Dios Y bueno, se creará un nuevo mundo Donde todo sería perfecto entre comillas 500 años después conocemos a Bayonetta Quien es una bruja bien sabrosonga Que le encanta cazar ángeles Y estos ángeles en vez de darte tranquilidad y paz Te dan escalofríos Esta es bien poderosa Utiliza unas armas por todos lados Y la vemos que disfruta cazar ángeles También conocemos a su compañero mamadísimo Quien es el que le fabrica las armas bien perronas Y luego vemos a un tipo llamado Luca Quien resulta ser un periodista Que está persiguiendo a Bayonetta Porque quiere revelar su secreto, su verdad Ya que según este, esta hace 20 años Mató a su padre También resulta que los humanos normales No pueden ver a los ángeles Luego Bayonetta se enfrenta a un ángel ultramamadísimo Que no puede vencerlo con sus pistolas Así que invoca con su cabello a un demonio Que termina tragándoselo Y se lo saborea bien sabroso Luego Bayonetta se dirige al bar de su compa el Rodin Ya que no solo le crea sus armas Sino que también es un bartender Y allí vemos que en las noticias se dan informando Que han pasado 500 años Desde la resurrección del jubileo este Y que los creyentes de la iglesia Y Talbo están esperando el regreso de este men También dicen que es la primera vez en muchos años Que el líder de esta secta iglesia Muestra su cara, un tal Valder Luego nos cuentan de que Bayonetta No recuerda nada de nada Y que solo recuerda que despertó hace 20 años En un ataúd en un lago También conocemos a este tipo que le gusta tomar mucho Y fumar Que es un informante de Bayonetta Y este le dice que Bueno mija Viste al líder de la secta esta Bueno este tipo al parecer es un sabio Porque he escuchado que dicen Que tiene como 500 años el perro Entonces a la Bayonetta le queda sonando la cosa Y el tal Valder le causa curiosidad Ya que este podría saber acerca de su pasado Entonces el Rodin le muestra su arsenal Que mala palabra elegiste Esta se equipa con todo lo que puede Hasta los dientes Y se dirige a la ciudad de Baygrip Donde se encuentra el tal Valderese Después vemos que el líder de la secta esta de loquitos Quiere resucitar al tal Jubileus Para unir a los tres mundos Y convertirlos en uno solo Y hacerlo perfecto según él También conocemos a Janet O como le quieran decir Quien al parecer es la ayudante de este Después vemos que Bayonetta va bien tranquilita En su tren rumbo a la ciudad de Baygrip Cuando de la nada le aparece la Janet En su moto bien mágica Y bueno estos comienzan a verse Putazos mágicos por aquí Putazos mágicos por allá Luego la Janet le da a entender De que ya conoce el pasado de Bayonetta Y también le dice que si logra vencerla Le va a contar todo lo que sabe Estas siguen luchando Vemos que hay disparos por aquí Disparos por allá Patadas por aquí Patadas por allá Al final a la Bayonetta Se le terminan rompiendo las armas Y la Janet se larga Después Balder lleva a su hija A unas estatuas bien gigantescas Y la deja allí Y le dice que espere Que su madre vendrá por ella Mientras tanto Bayonetta entra por un portal O no sé qué carajos Al bar de Rodin Y bueno le pide que le cree Unas nuevas armas Pero que esta vez sean Mucho más mamalonas Después esta se sube en su moto Y se dirige hacia la ciudad Pero de repente es transportada Por un portal A las estatuas Donde estaba la niña Y bueno Ahí la niña le dice Que ella es su madre Pero la Bayonetta le dice En el pastel Yo no soy tu madre Te hace equivocada mi hija También comienzan a llegar ángeles Y bueno Bayonetta comienza A rajar ángeles A lo loco Raja por aquí Raja por allá Después aparece un ángel Bien mamadísimo Que esa no puede cortar Con su espada Así que termina invocando La vieja confiable Una moto sierra Y se lo raja Después habla con la niña Le pregunta Que cómo se llama Y esa le dice Que se llama Cereza Y también le pregunta Que qué hace allí Y esa le dice Que su padre la dejó allí Y que la esperara Ya que ella vendría por ella Pero bueno La Bayonetta le sigue diciendo Que yo no soy tu madre Mija Yo no soy tu madre También a la niña Se le cae una especie De medallón Que se parece mucho A uno que tiene Bayonetta Luego se lo entregan Después se suenan en la moto Y se largan de las estatuas Esta llega en un hotel Se bañan un poco Ya saben Fanservice de Bayonetta También vemos que Luka se infiltró En la habitación De Bayonetta Para buscar más información Pero es agarrado En el acto Y termina siendo intimidado Por el suculento Cuerpazo de Bayonetta Y cae por el balcón Pero tranquilos Que no le pasa nada Más tarde Bayonetta habla Un poco con el Luka Y ese le pregunta Que qué está pasando En la ciudad de Bygrid Y esa le dice No es asunto tuyo mijo Y ese le dice Cómo que no Si tú mataste a mi padre Y todo eso tiene que ver Con eso Entonces si es asunto mío Ya que según el padre Luka También era periodista Y quería averiguar Todo acerca de las brujas Y los sabios A la mañana siguiente Luka despierta Y se da cuenta De que la niña Está llorando Y le dice Que su madre la abandonó Y este le dice Ah te dejo Para que yo fuera tu niñera No pero tranquila Que yo te voy a llevar Donde está ella Mientras tanto Bayonetta va en su moto Bien mágica Y de la nada Aparece el papá móvil Angelical Bien mamalón Y comienza una persecución A lo más estilo Rápidos y furiosos Y vemos que hay Destrucción por aquí Ataques por allá Destrucción por aquí Ataques por allá Hasta que Bayonetta invoca Con su cabello A un simpies Bien demoníaco Y este termina Destruyendo el papá móvil Pero ahí no termina todo Ya que cuando Luka llega al lugar Donde está Bayonetta Se da cuenta De que hay destrucción Por todos lados Porque esta seguida Luchando con muchos más ángeles También se enfrenta Un ángel Que es gigantesco Y que está mamadísimo Pero Bayonetta invoca a Alex Zodiac Bien diabólico Y este se lo raja La niña le ofrece a Luca Sus gafas Para que este pueda ver Los ángeles Y el Luca dice Ah caray Con que estos son los ángeles Pues no Mejor me quedo con los demonios Y estos van a atacarlos Pero Bayonetta los defiende Luego vemos que siguen dándose Vergazos angelicales Por aquí Vergazos angelicales Por allá Luego se suben a un helicóptero Y se dirigen a la ciudad Al rato Estos son derribados Por un misil Pero tranquilos Que no pasa nada Bayonetta protege a todos Después Bayonetta Se reencuentra con la Janet Y bueno Estas van a pelear También Janet le cuenta A Janet Que ella es la niña De la profecía esa Y le dice Que ella tiene el poder Del ojo izquierdo Del tal Jubileus S Después llegan Un montón de ángeles Para apreciar el espectáculo También el Rodin Se invoca O yo no sé Que carajos Es el Rodin Pero se invoca En ese lugar Mata un par de ángeles Le entrega sus nuevas armas A la Bayonetta Y se devuelve A atender a su barcito Y de nuevo Comienza el enfrentamiento Entre Bayonetta Y la Janet Y vemos que Nuevamente hay disparos Por aquí Disparos por allá Patadas por aquí Patadas por allá Al final Janet Va a morir Y antes de estirar la patada Le cuenta a Bayonetta Que hace 500 años Ellas eran amigas Y que bueno Cuando comenzó la guerra Entre todos Pues esa fue Quien la selló En el ataúd Y la metió en el lago Para proteger el poder Del ojo izquierdo De los ángeles Al rato Bayonetta Se reencuentra Con Luca Y la niña Y esos se dirigen A donde está El Balder Después el Balder Manda a Cereza A dormir Y la envía Por un portal Y resulta que Cereza Era Bayonetta Del pasado Y este la trajo Por el portal Al presente Entonces si Bayonetta Es la hija Del Balder También resulta Que el Balder Es el que está Involucrado En la muerte Del padre de Luca Ya que este Comandaba los ángeles Y los ángeles Fueron los que Realmente mataron Al padre de Luca Delante de sus ojos Después el Luca Sale disparado Por un ataque Del Balder Y cae del edificio Pero tranquilos Que no se muere Bayonetta Habla con este Y este dice Que los ángeles Se enfrentaron a ella Todo ese tiempo Para poder Ayudarle a que su poder Mágico creciera Mucho más Y que Janet Tenía la misión De encargarse De que sus recuerdos Volvieran Al rato El medallón De Bayonetta Comienza a brillar Y esta junto Con el Balder Terminan metiéndose En los ojos Del tal Jubileo Sexty Ella en el izquierdo Y el Balder En el derecho Y así renace Mientras tanto Bayonetta recuerda A su madre Antes de morir Y esta le pidió Que salvara a su padre De la locura También resulta Que la Janet No se murió Si Todos lloramos por ella Nadie lloró Pero esta llega En el lugar De su moto Mágica Y luego esta Hace un disparo Ultramamadísimo Mágico Y le da El ojo izquierdo Liberando a Bayonetta Después estas se unen E invocan a una criatura Bien poderosa Para enfrentarse Al Balder Que ahora prácticamente Es un dios Y comienzan Los putazos galácticos Y vemos que hay disparos Por aquí Vemos que hay golpes Por allá Vemos que chocan La luna A los Saitama Al rato Estas agarran al Balder Y le dan Un ultramega disparo Y terminan Venciéndolo así Y con esto Todo regresa A la normalidad Pasó un año Y resulta que La Bayonetta Desapareció Y nadie sabe Acerca de ella El Luca Visita la tumba De su padre Y le cuenta Que ya publicó Toda la información Que él quería Pero aún así No fue muy relevante También resulta Que la Bayonetta Está junto con Janet Y siguen cazando Ángeles De lo más Tranquilas De la vida Y así termina La película De Bayonetta Ya saben Que si les gustó No se olviden Dejar su like Comentar Compartir Suscribirse Yo soy Oni Y nos estaremos viendo En un próximo video Nos vemos Chao Chau